Hola chicas, soy Esther de la web.como, hoy os traigo un tutorial para hacernos una manicura express. Lo que vamos a utilizar van a ser algodones de celulosa, crema hidratante, ablandador de cutículas o si tenéis agua emoliente también sirve, quita esmalte, si no, si no, si no, lo tenéis mejor, luego vamos a tener un hidratador de cutículas, una lima fina, una lima gruesa, un taco y un palito de naranjo y luego también podemos, si tenéis una gubia o así, también vale, pero en teoría ya está y un poquito de alcohol, vale. Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser desinfectarme las manos, bueno me voy a quitar los anillos y tal, va a ser desinfectarme las manos con alcohol. ya me va bien, me estoy quedando restos, maquillaje de cosas de estas, pero vamos, me las voy a agarrar así. Bueno, primero de todo es desinfectar, desinfectar, vale. Entonces, vamos a coger un pastelito, lo que yo voy a empezar, primero de todo, si lleváis esmalte como es mi caso, vale, lo que vamos a hacer va a ser quitar el esmalte, hay un truco para quitar el esmalte, cojo un algodón, lo empapo y lo presionamos. Lo presionamos bien y lo hacemos así, movimientos, para que salga de una pasada. Y no es lo típico que te tienes que pegar 80.000 horas para sacarte el esmalte. Y lo primero que vamos a hacer, una vez ya tenemos las uñas limpias, vamos a trabajar las cutículas. Voy a coger el ablandador de las cutículas, si tenéis agua emoliente, pues agua emoliente, y lo voy a ir aplicando por todo alrededor. Y alrededor de la uña. Una vez lo tenemos aplicado, yo lo que siempre hago es todo lo que utilizo, por ejemplo voy a utilizar esto, que es como un palito de naranjo, pero es de goma, yo lo voy a desinfectar, para que os acostumbréis siempre a desinfectar las cosas. Lo cogemos, lo desinfectamos, que ya había desinfectado antes, pero bueno, se desinfecta, un momento con alcohol. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser, voy a ir haciendo fuerza, presionando hacia la cutícula, para que me quede la uña perfecta, la pala perfecta. Y así se vayan eliminando. Limpiaremos, porque aquí es espeso. Y veis como hago fuerza. O sea, no salís de ahí, no tranquilos. No me lo hago yo, que me salí aquí. Vale. Y así, uña por uña. Que nos quede la pala de la uña pulida. Es empujarla. Empujar toda la cutícula. Una vez hemos empujado toda la cutícula, lo que vamos a hacer, vamos a coger otra vez, pero esta vez tiene que ser un cleaner o un clita esmalte sin acetona, y vamos a limpiar la uña, una a una. La hacemos así. Y ya nos han quedado las palas limpias. Lo siguiente que voy a hacer, este es un paso opcional. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí que lo hace. Yo lo hago, yo lo hago porque tengo las uñas estiradas. Entonces, yo me paso un poquito de traco, para dejármela bien lisita, por si siempre se me queda algo, o a lo mejor de llevar gel, o del esmalte, es una manera de... Pero nada, una pasadita, no como cuando se ponen las uñas de gel, ¿eh? Pero a mí me gusta hacerlo. Porque te queda la uña mucha más lisa. Voy a ir a la de aquí. Vale. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es limarlas. ¿Cómo se lima una uña? Voy a coger la lima... La lima fina, ¿vale? Y si os fijáis en mi uña, mi uña por ejemplo está partida, ¿vale? Porque yo las suelo llevar muy cortas. A no ser que llene el gel. Entonces, yo voy a ir en un lado, me voy a meter bien la lima. Al otro lado también. Luego le voy a dar la forma que yo quiera. Y lo más importante de esto es que la última pasada sea en la misma dirección. Para sellar bien toda la uña. ¿Vale? Vale. La siguiente. Me meto en el ladito. En el ladito. Esta está bastante bien. El limo un poquito. Y sello en una misma dirección. Vale. Y una de las tenemos así, todas selladitas y todas bien. Lo que vamos a hacer otra vez, vamos a pasar cleaner o quitas mate, si tenéis. Y ahora, lo que vamos a hacer es con un bastoncillo, vamos a aplicar un poquito de crema. En la uña, ponemos aquí la crema. Yo siempre me la pongo aquí. Cogemos un bastón de los oídos. Y lo que vamos a ir haciendo es ir aplicándole crema a la uña. Hidratándola. Es crema de uñas y manos. No crema del cuerpo. La crema que nos ha sobrado, como es de manos también. La aprovechamos. Vale. Y ahora tendríamos nuestras uñas hidratadas. Voy a aplicar con un fortalecedor. Vale. La uña. Que se aplica como todos los esmaltes. Descargamos en el centro. Vamos a la cutícula. Lado, lado y lado. Y repetimos así en cada uña. Descargamos en el centro. Vamos a la cutícula. Final. Lado, lado. ¿Vale? Un fortalecedor o un top coat puedes poner. Y por último, lo que voy a hacer va a ser aplicar el hidratador de cutículas. Y el hidratador de cutículas se aplica aquí en los bordes. ¿Vale? En los bordes. En todos los bordes. Para que no tenga... Para que tarden lo máximo en salir las pielecitas, las cutículas. Hay de olores. Esto por ejemplo es de piña. Igual es por bien o de sandía o... O sea, es piña. Pero sería a gusto de vosotras. Y así en todas las uñas. Y con esto ya habríamos finalizado nuestra manicura. Ahora ya una vez hemos acabado con las uñas. Ahora sería el momento si queremos aplicarle el esmalte que queramos. O bien si queremos hacernos las uñas de gel. Que ya haré un tutorial de cómo se hacen. De esmalte ya tenéis. ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho el tutorial. Y muchos besitos a todas. Chau. Gracias.